Amigos míos, les voy a pedir un poco de concentración porque la noticia que les va a dar es de relativa importancia. La verdad es que un puesto aquí es bastante importante. De relativa importancia se tiene que ver simplemente según cuán inculcado está nuestra cultura personal. No digo como colectivo país, sino de interés de búsqueda de cada uno. Bueno, son dos noticias en una. Primero es la corroboración de parte del grupo de analistas científicos en aeronáutica y astrofísicos en general como ha seguido saliendo en las noticias de China. En una ciudad de aquel país se vieron un grupo de luces que se fueron formando y que finalmente con una gran luz del núcleo y con otras alrededor terminaron creando una especie de flor luminosa lo que fue claramente primero identificado como un objeto sólido con calor, que emana calor y luego como claramente no proveniente de este planeta o como ningún prototipo de aeronave espacial. Señor director, el video que hoy la rompe por la comprobación del gobierno chino de parte de los extraterrestres confirmado a nivel de gobierno, señores, lo que estoy hablando lo estoy hablando así de expertos ufólogos de Iná, que tienen mis más grandes respetos sino que incluso cuando los científicos lo corroboran quiere decir que ya finalmente dimos ese tan esperado paso de corroboración de parte de los sabios. Claro, y cuando se confirma oficialmente, en este caso tiene un peso en sí. Claro, ahora los científicos obviamente se recuerdan y dicen no sabemos si esos son de otros planetas, solamente sabemos que no sabemos lo que son y no se parece a nada que vuele fabricado por el hombre que podamos imaginar. Por lo tanto en estricto rigor es un hombre. Claramente, en estricto rigor. Juan Andrés, una pregunta. ¿Esto no podría estar circunscrito dentro de la teoría del Blu-ray? Absolutamente. Absolutamente. Y vamos a tener mucho ojo con eso y lo vamos a estudiar más adelante porque a mí me parece, en lo muy personal... A ver, yo quiero explicar dos cosas. Y es súper personal la opinión que voy a dar. La cultura china a mí me parece que es imprescindible. Yo le he dedicado gran parte de mi vida a ella. Desde el Kung Fu, desde la hermosura de su escritura que luego heredaron los países circundantes, ¿cierto? La filosofía del Zen, del budismo Chan y todo lo demás. Sin embargo, el gobierno que hoy está regente, a mí me parece en lo particular un asco. Y ojalá liberada en el Tíbet. Por eso yo sospecho siempre de las noticias que logran filtrarse de China. Si bien me parece de alto respeto porque parece que esto se le escapó. Yo siempre creo que estos tipos no dan punta con hilo. Y no me extrañaría que ellos fueran parte del proyecto Blue Beam o Radio Azul que es tratar de crear una especie de escenografía sobre los tiempos que vienen para relativizar los cambios que estamos ad portas. Ok. Esto no es lo más importante. Lo verdadero importante ocurre ahora. Hace algunos meses, y solo recién, y CNN Internacional, Felipe, lo mostró. Sin imagen, no se ha mostrado ninguna hasta ahora. Y hay un grupo de personas que están haciendo un gran documental para History Channel que están tratando de meterse. En Israel, un ovni, un objeto volador como el que vimos recién, se acercó a una central nuclear. Lo que se sabe es que como si estuvieran esperando esto, o como una especie de armamento con el que ya contamos y del cual no estamos enterados, este ovni fue derribado. Mucha gente lo vio, vio cómo cayó. Y se dieron cuenta que cayó algo luminoso, guac, y cayó al agua, pum, y hizo como una explosión dentro. Y todos quedaron mirando, llegaron los pacos, llegaron los militares, y dijeron, se cayó una avioneta, y por orden del gobierno, cada algo que se acerque a un reactor nuclear sin avisar, lo tiramos abajo. Y se derribó. Y una avioneta, y dijeron, y quiero, no, se llama Chichunchain. Y no había eso, bueno, buscaron, no existe nadie, nadie fue a reclamar el cuerpo, claramente fue un ovni, un objeto volador no identificado. Y aquí viene lo bravo. Existen dos teorías fuertes, tres, la verdad, de por qué a los ovni les interese tanto las centrales nucleares de todo el mundo. Una, la buena, es por qué nos cuidarían sobre un tipo de poder energético del cual no tenemos control alguno. Bien por ellos. Bien por nosotros. El segundo... Y mal por nosotros, que tienen que venir de afuera para aplicar... Exacto. El segundo, es que hay un tipo de curiosidad, saber cómo andan las cosas respecto a nuestro avance en tecnología, como por ejemplo de energía nuclear. Y el tercero, es que preparándose para una eventual guerra, lo que están haciendo es desmantelando nuestros centrales de energía nuclear, como quien dice, echar abajo, echar abajo absolutamente todo lo que es nuestro fuerte de energía para toda una ciudad, o de crear nuevos momentos precisamente nucleares. O sea, sería la forma de predefensa de los ovnis para luego atacar con todo. Ahora, estos son los videos que les quiero mostrar. Porque qué maravilloso, que no es casualidad que semanas después de que esta noticia, que recién fue desclasificada, vimos este famoso video de Israel. Por favor, veámoslo. Y atención con esta imagen. Este famoso video que ha sido corroborado, desciende sobre la famosa cúpula, la mezquita esa, o sea, la mezquita de gola, y tiene ese ovni, como muchos han visto, no desprende un resplandor, sino que recibe un resplandor desde el suelo. Es como si abajo hubiera este mismo sistema de defensa que echó abajo este otro ovni en Israel, fuese activado ahí. Y huye rápidamente el ovni. Mira, hay un flachazo. Se va a acercar. Mira, para ahí se queda un rato. Atención. Ahora viene y... ¡Cabo! ¿No te sembaraban en colacar? Lo está tirando en slow motion. Sí, pero se lo bajaron en inversión lenta. No, mejor, así genera expectativa. Atención, está ahí. Está como en la altura. ¿Se nota bien? Ahí está. ¿Cachai? Eso. Y se arranca. No, eso se mueve notable. No, si era el mejor video de hoy, ni así en cinco. Bueno, en décadas. Eso no puede ser. No, de hecho, empezaron a aparecer varios videos, pero bueno, que los vieron así, ¡Uy, mira, se mueve que está en el cielo! Y se vio durante la tarde. Otra persona lo grabó. Bueno, no puede ser humano porque la velocidad es la que escapa... Por supuesto. Y escucha, no, y lo divertido fue comprobado que eso fue real. A ver, esa luz no la provoca el ovni. Nace del suelo hacia arriba. O sea, puede ser que ese sistema de defensa en la Tierra ya esté activado o algo comprobado. No sé, ¿qué chamuyo metieron? Pero claramente parece que sí estamos en capacidad de derivar un ovni. Dos videos nomás les muestro sobre que la capacidad tal sí existe. Amigos míos, atención. Este video es del año 2008 que supuestamente hay dos teorías. Dicen que le mandaron un misil al ovni y la versión oficial es que este ovni se perdió, perdió el control y que apareció este objeto extraño y finalmente terminó derribándolo. Atención, júguenlo usted. Video desclasificado y asumido como absolutamente cierto. Atención, está con aumento. Hay un misil y esa nave que pasa al lado le tira un rayo, lo destruye y luego arranca. No se sabe si ese misil que es el que va cayendo fue disparado sobre el ovni 12.000 kilómetros por hora y esa otra nave se le acerca, le tira un rayo que lo anula y luego cae o derechamente como decían el ovni perdió el control, o sea, perdió el control del misil y va a caer en cualquier lado. Entendemos que esos misiles son el arma más poderosa creada actualmente. Se llaman misiles continentales. Son ojivas como la bomba atómica solo que varias a la vez que cruzan de un continente a otro, así que arranca. Y ese ovni lo habría detenido. Ese video ha sido demostrado como real y no sabemos si hay defensa hacia sí mismo o hacia nosotros. Y por último, esto es de este año que ha dado mucho que hablar cómo dos jets le pusieron toda la charla del mundo para perseguir un objeto volador claramente notificado. Videos absolutamente reales del gobierno. Atención, señores, vamos con el último. Hay un sistema de defensa que está en plan. Ahí están los dos jets. El ovni va un poco más adelante que claramente va feliz de la vida. Policial, ahí va. ¿Te das cuenta? Un puntito. Para la otra vamos a pedir un aclaramiento. Pero ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí va. ¿Cachai? Que es como el mismo tamaño un poquito más pequeño que los aviones. no le alcanzan pero fíjate que en algún momento al final de este video le disparan misiles que no llegan porque se frena de golpe y ahí los jefos están cagando de largo y después finalmente el ovni cuando termina de jugar con ellos porque igual van engomados van a miles de kilómetros por hora pum se pega un pique y desaparece y se esconde entre las nubes y hacia arriba. Claramente en conclusión hay dos cosas. Si hay un tema casual de parte de objetos no identificados centrales nucleares de todo tipo las intenciones pueden ser de autodefensa o de protección hacia nosotros cualquiera de los dos hay a ver y la otra es que parecer si los humanos han logrado desarrollar un sistema de defensa respecto a estos objetos si es así bien por nosotros pues si son de los buenos malos porque el enemigo está viviendo a cancha nosotros y somos parte de nosotros mismos así que ojo en que les ponen sus cartas y gracias por haber citado el radio azul Bluebeam porque cuando menos lo esperemos el diablo está más entre nosotros que de afuera arriba o abajo nosotros creamos el cielo y el infierno así que mucho ojo con eso. Gracias Alfa.